El sector minero de Nicaragua ha contribuido en la creación de más de 14.000 puestos de trabajos como parte de las inversiones en las zonas de explotación, sostienen dirigentes del sector. Las inversiones se traducen principalmente en tres cosas. De cada dólar exportado, 70 centavos de dólar se distribuyen en economía, que tiene que ver con combustible, con energía, insumo, equipo, maquinaria, servicio financiero. Eso es lo que hace el sector minero. 70 centavos se redistribuyen en la economía nacional. Segundo tiene que ver con la generación de empleos. Nosotros generamos 14.500 empleos directos e indirectos, formales, que contribuyen a la economía comunitaria y a la economía de cada uno de nuestros trabajadores. Cerramos el tercer trimestre y al tercer trimestre del año mostramos 652 millones de dólares en exportaciones. Eso lo que significa es un 38.1% de crecimiento con respecto al año 2020. Y 374.000 onzas de oro Trois exportadas, que igual representa un 31.6% de las exportaciones. Eso sigue marcando la tendencia, eso está ayudado principalmente por la incertidumbre que hay en la economía global y incide en el precio internacional. Al día de hoy el precio se encuentra en 1.792, ese es un buen precio, y eso sigue marcando una variable importante para las exportaciones nicaragüenses. Uno de los compromisos de las empresas de este rubro económico es el cuidado y protección del medio ambiente, para lo cual han desarrollado proyectos verdes. Nosotros como sector, para entrar en operación cumplimos 26 requisitos, que van desde la obtención de la concesión hasta tener un plan de cierre. Eso lo que significa es que nosotros estamos en cumplimiento tanto a normas nacionales como a normas internacionales que propician el cambio climático, es decir, que contribuyen a la gestión del cambio climático, que contribuyen a gestionar de manera responsable el medio ambiente. Eso es lo que estamos haciendo, y entonces vas a encontrar en nuestras operaciones programas que tienen que ver con el cuido del agua, que tienen que ver con el cuido de la reforestación. Nosotros hemos impulsado muchísimos programas, desde la Cámara como desde nuestros socios, que tienen que ver con la protección y cuido del medio ambiente. La minería en Nicaragua es uno de los principales rubros de aporte económico para el país. Marcos Medina, Noticias 12.